Quiero que me trates suavemente Quiero que me trates suavemente Quiero que me trates suavemente Suavemente, suavemente, suavemente Estás pensando cómo enfrentar la situación Son muchos años para perder hoy el control Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento en la línea editorial de esta emisora Bienvenidos a tu programa Nueva Vida En este espacio queremos ayudarte a encontrar una salida Ante tantos problemas Queremos que sepas que hoy hay una esperanza para ti y tu familia Comenzamos Muy buenas tardes hermanos y hermanas Personas que nos escuchan en esta tarde Estamos aquí en tu programa Nueva Vida Aquí en Radio Proyecto MX con sentido social Y es una gran bendición esta tarde Estar aquí una vez más con ustedes hermanos Personas que nos están escuchando A través de las diferentes plataformas De Radio Proyecto MX Estamos en esta tarde con el Pastor Miguel Cruz De la Iglesia de Tecámac Y su servidor Pastor Óscar Bojorges De la Iglesia de Tacubaya Pastor Miguel buenas tardes Hermanos como están muy buenas tardes Muchas gracias por estar aquí una vez más Por estarnos escuchando Gracias hermano Oscar Le mandamos un saludo a Tacubaya A Tecama Que a todas las iglesias Y desde luego a nuestro Pastor Mati Hernández En Azcapotzalco Y un saludo a todos mis hermanos pastores Que están en el campo peleando esa buena batalla Mando un saludo a mi Iglesia de Tecama Que Dios los bendiga Acuérdense ayer les dije Arriba de corazones Y tienen que sonreír Amén Vamos a comenzar hermano Amén Pastor Y algo tremendo Lo que comentábamos Que a veces vamos a tener diferentes batallas Decía el Pastor Miguel ahorita A veces vamos a tener situaciones diversas Pero en esta tarde Persona que nos escuchas Queremos hablarte de un tema Que muy pocas veces se habla Que muy pocas veces se predica Que muy poca gente habla verdaderamente de este tema Porque es un tema verdaderamente de mucha tela La verdad que la hora que tenemos No nos va a dar el tiempo Pero vamos a tratar de abordar en esta tarde Algo muy importante Que mucha gente desconoce Y esa es la condenación ¿Y qué será la condenación? La condenación es un estado Que viene después del pecado Es un estado que viene para el ser humano Para la persona que nos escucha Después del pecado Fíjate lo que dice Romanos Capítulo 2, versículo 1 Por lo cual no tienes excusas Oh hombre Quienquiera que seas tú Que juzgas Pues al juzgar a otro A ti mismo te condenas Porque tú juzgas Practicas las mismas cosas A veces el humano Persona que nos escuchas Hermano, hermana Caemos en esta situación Caemos en pecado No conocemos las consecuencias Dice la palabra de Dios Que el principio de la sabiduría Es el temor a Jehová Y cuando justamente Persona que nos escuchas No hay temor de Jehová Llega la tentación Llega el pecado Y hay una consecuencia La condenación Persona que nos escuchas La podemos ver como una consecuencia De nuestros actos Como una consecuencia Del mismo pecado Tito 3 Capítulo 3 Versículo 10 al 11 Al hombre que cause divisiones Después de la primera Y segunda amonestación Deséchalo Sabiendo que Él tal es perverso Y peca Habiéndose condenado A sí mismo Vemos pastor Miguel Como el tema De la condenación Es un tema Donde hay mucha tela De donde cortar Pero vemos que La condenación en sí mismo Es una causa De los pecados Es una causa Es un efecto Inmediato Y Dios Tiene bastante claro El tema De la condenación Pastor Miguel Amén Así es Bueno Es una causa Sí pero Tiene un pero aquí Hermano ¿Por qué? Así es Puede haber una condenación Una culpa Si realmente Uno se arrepiente Está arrepentido De lo que hizo Porque alguien Pudo haber hecho algo Cualquier acto Que haya hecho Pero si dice Estuvo bien No hay problema No tiene ninguna culpa No tiene ninguna condenación Para él lo es normal No pasó nada Él dijo Estuvo bien O como decimos No tiene nada de malo Entonces no existe Una condenación ¿Por qué? Porque la persona Dice Estoy bien No estoy cometiendo Ninguna falla No estoy cometiendo Ningún error Es correcto Hablando en la iglesia No estoy cometiendo Ningún pecado Lo que estoy haciendo Está correcto Entonces Si es causa de Pero Si la persona No tiene El temor de Dios Como decía Si no Se le hace entender Si no hay un discernimiento Decir Creo que si me equivoqué Creo que esto No está correcto O cuando se va A la Biblia Perdón Dice Esto no estuvo bien Entonces si puede haber Una condenación Pero mucha gente Habemos mucha gente Vamos a hablar De manera general No sentimos culpa De algo ¿Por qué? Porque decimos Pues lo que hice Estuvo bien Estuvo bien ¿Por qué? ¿Por qué me voy a arrepentir? Es más ¿Por qué le voy a pedir Una disculpa A la persona Si lo que hice Estuvo bien? Entonces aquí Podría rayarse En el cinismo Sí Pero también es De alguna manera Hasta cierta ignorancia De la ley de Dios Entonces O mucha gente En su ego En su orgullo Dice Yo estoy bien O Peor aún Hay mucha gente Que dice Yo así soy Y que Yo no voy a pedir disculpa Es mi manera de ser Es mi manera de hablar No me arrepiento De lo que dije O de lo que hice Entonces No existe una condenación En ellos ¿Por qué? Porque Ante los Para sus ojos Para él O para ella Estuvo bien Entonces no existe Una condenación Y más adelante Ya tocaremos el tema Ya ¿Qué pasa Cuando realmente La persona Siente la culpa Siente la vergüenza Siente Todo el peso Sobre ella Entonces ya veremos Más adelante Que lo que dice Dios Y cómo tratarlo Y de alguna manera Cómo salir de esto Así es Pastor Miguel Y comentaba algo Muy importante Cuando somos cristianos Cuando conocemos De la palabra de Dios Y pecamos Llega Un sentimiento De culpabilidad Un sentimiento De vergüenza Y de fracaso Por haberle fallado A Dios Pero tenemos Que salir de ese estado Porque justamente Esa culpabilidad Y esa vergüenza Hace que Que la persona Esté completamente Sumergida En un caparazón De vergüenza Y culpabilidad Y eso Es lo que Satanás Justamente Es lo que está buscando Que tú En tu vergüenza En tu culpabilidad Después de haber fallado A Dios Después de haber pecado No llegues al arrepentimiento Como comentaba El pastor Miguel Al no llegar Al arrepentimiento Pues tú dices Pues no No he hecho nada Yo sí A lo mejor sí sé Que fallé Pero no hay Un arrepentimiento Genuino No hay un Un duelo Del corazón De decir Si le falla a Dios Le quiero pedir perdón Entonces vive El cristiano La persona vive Un estado En donde hay Hay culpabilidad Pero no arrepentimiento Hay vergüenza Pero no arrepentimiento Y es cuando Más nos alejamos De Dios Pero fíjense Persona que nos escuchas En esta tarde Lo que dice La palabra de Dios Con respecto a eso En Juan 3.18 El 19 El que cree en él No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios Y este es el juicio De la luz Vino al mundo Y los hombres Amaron más a las tinieblas Que a la luz Pues sus acciones Eran malas Cuando hablamos De este versículo Pastor Miguel Que el que cree No es condenado Y el que no cree Ya ha sido condenado Es que por parte de Dios Hay una condenación Pero el humano La persona No sabe que hay tal ¿Por qué? Por ignorancia Diosías 4.6 Dice Por ignorancia Mi pueblo fue Destruido Porque le faltó Conocimiento Así como tú Desechaste el conocimiento Yo te echaré del sacerdocio Y me olvidaré de ti Y de tus hijos Es algo tremendo Pastor Miguel Porque podemos Comprender Como una perspectiva Como usted comentaba Muy general Donde la gente No conoce de Dios Pues ante sus ojos De ellos No están condenados Y rechazan a Dios Pero que hay Cuando ya conoces a Dios Y aun así Lo rechazas Y otra Ahora Los que no conocen de Dios Pastor Miguel Entonces no serán condenados Lo que dice el versículo Juan 3.18 El 19 Nos argumenta que si Ya Ahorita que comentas Esta parte de Los que ya conocemos de Dios Amén Cuanta gente que ya conoce de Dios Que ya conocemos de Dios De algunos años Perfecto No lo somos evidentemente Pero Cuando por algún motivo Una persona se aparta Del camino de Dios Que mencionas esa parte De aun conociéndolos Alejo Aunque físicamente esté Pero espiritualmente no Hay un versículo Que Lo he dicho Yo creo que a todo cristiano Debe darnos Cierto miedo Cierto temor O como que Debe de De dejarte Como que Pensando Cuando dice Más te vale No me hubieras conocido Amén Es como Como si dijera Dios Ya me conoces No se te vaya a ocurrir Negarme No se te vaya a ocurrir Alejarte de mí No se te vaya a ocurrir El decir que Que ya no eres cristiano No se te vaya a ocurrir Que ya Que ya no vas a la iglesia Como que Yo lo entiendo así No se te ocurra Que en tu mente No esté El decir Ya no Ya no pertenezco A la iglesia A un compañerismo Ya no pertenezco a Dios Ya no soy cristiano Ahora ya Pues se me hace muy fácil Hacer lo que hacía antes El tomar Tal vez El fumar El andar En las fiestas Lo que hacíamos antes Se nos hace muy fácil Y nos salimos De la cobertura Entonces dice Dios Tomás te vale No haberas conocido ¿Por qué? Porque yo no sé Qué pueda pasar después Y hay veces Que puede venir Una condenación Una culpa Si realmente En gente Hay ese temor de Dios Aún fuera de la iglesia Pero hay gente Que tiene el temor Y por algo Cuando sucede Yo recuerdo Había un hermano Que empezó Ahí a la iglesia Se empezó a congregar Estaba yo en Ecatepec Se empieza a congregar Empieza ahí Y de repente Este hombre Estuvo preso Por la La mismísima gracia de Dios Sale de la cárcel En el tiempo Realmente inaudito Estuvo un mes Prácticamente En su proceso Fue algo sorprendente Pero el chiste es que Comienza ahí a la iglesia Y de repente Comienza a dejar de ir Deja de ir Deja de ir Y un día Lo veo entrar por la iglesia Recuerdo un domingo Que entra Y me dio gusto Y lo saludé Y le pregunté ¿Qué te pasó? ¿Cómo estás? Y algo que me dijo Que me sorprende Me dice Es que soñé Que me volvían a agarrar Este hombre fue libre De una manera Increíble Lo culparon De De asalto A mano armada Realmente era para que Tuviera un tiempo En la cárcel Él estuvo solamente Un mes En proceso Algo que La gente que experta En estos meses Es muy poquito tiempo Por lo menos Son seis meses Un año Para ver si eres culpable O no Él estuvo un mes Y salió con una fianza De cerca de diez mil pesos Algo Que de veras No lo queríamos Y aparte Lo culparon Que traía un arma El arma nunca apareció En el acta Nunca apareció físicamente ¿Qué pasó con el arma? No sabemos Ni él sabe qué pasó Yo lo que pongo Es que la mano de Dios Entonces deja de ir Como que ya no tiene esa culpa Ah pues ya estoy libre No pasa nada Nada más iba a firmar Cada mes Yo le llegué a acompañar Pero cuando me dice ese día Es que soñé Que me agarraban otra vez Dios Y es cuando regresa A la iglesia Entonces Ah entonces Ahí sí sentiste esa culpa Ahí sí sentiste esa Como condenación Entonces Y muchos así somos Cuando estamos en una necesidad Muy fuerte Algunos oramos cada Diario Cada Cada dos horas Sí Pero hay otros que oran Cada Cada una vez a la semana Dos veces a la semana Oran cada vez que van a la iglesia Este O sea hay gente que no ora Vaya En pocas palabras Amén Pero de repente cuando lo ves En la oración constante Constante Y dices ¿Qué pasó? Es que tiene una necesidad Ah Cuando sí tienes la necesidad Cuando ya sientes la culpa La condenación Sientes el peligro encima Entonces sí acudes a Dios Entonces lamentablemente Nos llega a pasar a todos Que a lo mejor Mucha gente no ora Como debe de ser Y solamente cuando necesita O cuando Cuando Vaya Hay un problema muy grande Sí voy a Sí acudo a la iglesia Sí acudo a Dios Sí acudo al pastor ¿Por qué? Pero mientras no Mientras estoy bien Mientras no tengo culpa Cuando ya viene la culpa La condenación Ahí sí acudo a Dios Es correcto Y fíjense lo que dice La palabra de Dios Hermanos Con respecto a lo que Comenta el pastor Miguel Cruz Dice Proverbios 17 15 El que justifica Al impío Y el que condena Al justo Ambos son igualmente Abobinación Al señor Algo muy importante Persona que nos escuchas Es que la condenación En sí entonces Después de lo que Hemos platicado En este primer bloque Viene a ser Cuando tú pecas Deliberadamente O no Deliberadamente Pero no hay arrepentimiento No hay un arrepentimiento No hay un dolor No hay una situación Que te lleve A arrepentirte De esa situación Y Proverbios 17 15 Dice que hay personas Que van a condenar Que van a juzgar Que van a justificar Al impío Es decir Personas que solapan El pecado Que toleran El pecado Pero también Personas que Culpan A las personas Que hacen lo correcto Y sabemos que Hoy en día En esta naturaleza En este mundo caído En esta naturaleza Del hombre caído Porque no hay un solo bueno Dice la palabra de Dios Sino solamente Dios Es el único bueno Y podemos comprender Que esta Esta condenación Que llega Es para aquellos Que rechazan Que aborrecen a Dios Y que aquellos Aquellos que verdaderamente Dice la palabra de Dios Pastor Miguel Y no me dejará mentir Dice que O eres hijo de Dios O eres hijo Del enemigo Eres hijo del diablo Y aquí podemos partir Que la condenación Justamente vendrá Para aquellos Que rechazan El evangelio Que rechazan A Jesús Que rechazan Como tal La verdad Porque el vino Dice el vino La luz vino a ellos Y ellos prefirieron Que Las tinieblas Y al preferir Las tinieblas Es decir Preferimos Nuestra propia prudencia Preferimos Nuestro propio pecado Nuestra manera de vivir Y cuantas veces Pastor Miguel Hemos visto a personas En la iglesia Fuera de ella Que tú les hablas De Dios Les hablas De una vida nueva Como el título De nuestro programa Y entonces La gente rechaza Esa luz Rechaza esa bendición Rechaza esa 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 comunión Que pueden tener Con el Rey de Reyes Y Señor de Señores Pastor Miguel Así es Pero aquí también Existe algo Muchas la rechazan Porque no la conocen Claro No la conocen Y a veces Lo que conocen De nosotros Aquí quiero hacer Una Es Entrar un poquito Quiero referirme A aquellos cristianos Que evangelizan Que testifican En la calle Yo sé que A lo mejor Me meto Un problema Pero lo voy a decir Mucha gente No conoce La palabra de Dios Mucha gente De alguna forma Es ignorante De la Biblia Por decirlo así No conoce No conoce las leyes Y por eso dice Mi pueblo fue destruido Porque le faltó Conocimiento Ok Nuestro trabajo Como pastor O como cristiano Se hiciera predicar Hablar de las buenas nuevas Darles esperanza Darles alento de vida Darles nuestro testimonio Mira yo Miguel hace años Era esto Conocí a Dios Y ahora soy esto De alguna manera Nuestro testimonio Tendría que impactar Correcto Pero aquí hay algo Algo muy importante Cuando vamos a evangelizar Yo les digo A los hermanos Por lo menos Lo digo en Tecama Les digo esto Cuando tú vayas A testificar Da tu testimonio Yo soy fulano de tal Yo antes era esto Conocía de Dios Conocí a Dios Perdón En cierto tiempo Y ahora Soy Gracias a Dios Soy esto O sea como que Donde estabas Conociste a Dios Y a donde Dios Está llevando Es un cambio en tu vida Pero mucha gente Cuando está testificando Cuando tiene un megáfono Cuando está hablando Condena a la gente Ey Eres un pecador Arrepiéntete pecador Y ve a alguien Que está tomando Tal vez va pasando Por ahí por la calle Trae una cerveza Trae un cigarro Lo condena Lo culpa De que está tomando De que está haciendo algo Entonces Algo que Que no nos han enseñado Que de manera personal Yo les digo No condenes a la gente De por sí Ya se siente A veces mal Y si tú todavía Le dices Borracho Pecador Este Adúltero Adúltero Y este Y le empiezas a decir de cosas ¿Sabes cuándo vaya a la iglesia? Nunca va a ir a la iglesia ¿Por qué? Porque dice ¿A qué voy? Para que me juzguen Para que me condenen Para que me critiquen No, lo que queremos es que llegue Simplemente es que escuche tu testimonio Que de alguna manera Si tu testimonio Trae un impacto Poderoso Que lo escuchen Y ya después Te la acercas De frente a la persona Porque aparte Hasta Hasta como de cobardía ¿Por qué? Porque estamos Testificando Y estás Tú dando Tú predicando Y adúltero Pecador Y tienes a todos atrás Pero por qué No se lo dices De frente Entonces no está bien Ya cuando mejor Das tu testimonio Ya le impactaste En su corazón Ya le llamó la atención Ya le dijiste Yo era un borracho Yo era esto Yo era esto Ah caray Él se va a identificar Y ya cuando estés Con él de frente Le dice Mira yo era esto Esto, esto Te invito Tu vida puede cambiar De alguna manera Le estás dando un aliento Una esperanza Y nunca lo culpaste Nunca lo recriminaste Nunca lo condenaste Pero desafortunadamente Mis queridos hermanos Lo tengo que decir Muchos que salimos A testificar Yo les pido algo No condenes a la gente Tú y yo llegamos igual O peor Y nadie nos condenó Entonces cuando tú tengas Una persona de frente No la condenes No la juzgues No la culpes Simplemente ama a la gente Lo que nos dice Es amar a la gente Dios amó Entonces de alguna manera Demos ese amor Sabemos que está en un pecado Sabemos que está En algo incorrecto Sí Pero no se lo recriminemos No se lo digamos No se lo pongamos en la cara ¿Por qué? Porque si no Nunca vaya a la iglesia En lugar de decirle Hermano Dios te puedo ayudar A mí me ayudó Yo era esto Yo era alcohólico Yo era drogadicto Yo era esto Esto Y mira Y Dios hizo en mi vida Esto, esto Yo perdí esto Y ahora gracias a Dios Logré esto Si le dices eso Le va a impactar más A que lo condenes Y lo juzgues Entonces En resumen Hay cristianos Que desafortunadamente Condenan A los que no conocen De Cristo Y peor A los que conocen Como que ¿Cómo juzgan A los de al lado En la iglesia Y nos ponemos A criticar A juzgar Tampoco debemos Hacer eso Correcto Lo que comentaba El pastor Miguel Es importante Dar el testimonio Al momento De estar predicando La palabra Estar dando testimonio Testificando En las calles Pero Vayamos a la Biblia ¿No? Lo que hacía Juan el Bautista Jesucristo Nuestro Señor Hablaban de las buenas nuevas ¿No? Nosotros como cristianos Lo que salimos a hacer A las calles Es llevar el evangelio Que hay una esperanza Que hay un camino Que Jesús es el camino La verdad y la vida Y a lo mejor Tu testimonio Va a ayudar a la persona Pero lo que va a ayudar Más a esa persona Es la palabra de Dios Es el verbo Como dice El verbo encarnado La palabra de Cristo De que hay esa esperanza Como decía el pastor Miguel A lo mejor no condenarlos Pero sí invitarlos A que puedan Reconocer sus pecados El Señor decía Convertidos Y arrepentidos ¿No? Eso decía el Señor Jesucristo Cuando estaba Justamente en las calles Pero en ese momento Cuando el Señor El Señor Jesús Nos muestra su amor Y su misericordia Como vemos Pastor Miguel A la mujer pecadora ¿No? Ve y no peques más En ese momento Nosotros como cristianos Sí testificamos Damos un testimonio De nuestras vidas Pero también los invitamos A que en ese momento Ellos puedan conocer Esa salida A sus problemas Esa bendición A sus vidas Esa nueva forma Esa nueva vida Que pueden adquirir A través de Jesucristo Nuestro Señor Y eso Lo que comentaba El Pastor Miguel Es importante Porque justamente La condenación Es para aquellos Que vivieron en tinieblas Y prefirieron las tinieblas En vez de la luz Sí Como tal La condenación Es eso Es la consecuencia Del pecado Y del no arrepentimiento Pero en esta tarde Persona que nos escuchas Lo que Dios quiere Es no condenarte Lo que Dios quiere Es que te salves Tal vez no conozcas De Cristo Tal vez no conozcas De Dios en esta noche Y lo que Dios quiere En esta noche Para ti Si lo reflexionas Un poquito Es que puedas conocer De él Que puedas conocer De su amor Y su misericordia Pastor Miguel Hay un comentario De mi hermana Esmeralda López ¿Quién es Esmeralda López? No sabría decirlo Pastor Miguel Saludo a mi hermana Esme Dice algunas palabras Muy importantes El rechazo a Dios Es por no conocerle Lo que estamos hablando No conocen Por eso de alguna manera Te rechazan Pero hermano Si tú lo que le presentas A Dios Es un Dios El juez El que culpa El que condena Menos lo van a querer conocer Es correcto Entonces es Que conozcan al Dios Que conozcan Perdón Al Dios de amor Al Dios de misericordia Al Dios de perdón Si en un momento Cuando haces la oración Con ellos Si le dices Arrepiente Pero aquí Recordemos La Biblia dice La palabra bien dicha Es como una manzana De adorno Adornada Perdón Si le dices a la gente Eres un pecador Lo condenas No Simplemente ¿Cómo le digas a la gente Para que la gente Se sienta No se sienta Perdón Culpable Condenado Así No te quiero volver a ver Pero cuando Cuando tú le haces ver Que su vida puede ser diferente Así es Que puede ser diferente Si deja esto Y ahorita que regresemos del corte Tenemos corte ¿Un minuto? Dos minutos Dos minutos Correcto La historia Este completa De que estaba diciendo mi hermano Así es Entonces para Y cómo Cómo Dios habla de esto Entonces Si es importante Que conozcan a Dios Que les presentemos a Dios Que mira Si mira Dios es amor Es esperanza Sí Pero Muy importante Y mucho ojo Con cómo le decimos a la gente Porque lo que queremos es ganarlo Es ganar almas Es que la gente venga No que los espantemos Y que les digamos prácticamente De lo que se van a morir No Eso ya Dios se los va a mostrar Eso lo hace Dios Así es Dios los va a mostrar Amén Amén Vamos a un corte comercial hermanos Personas que nos escuchan Estamos con este tema Lo decíamos Muy importante Relevante Porque Pocas veces Se habla En las iglesias Pocas veces Se habla En las calles Pero que importante Es llevar esto A la reflexión Y ponernos a cuentas Con Dios Amén Rezamos en un momento más Dios los bendiga No te pierdas Esta emisión Amén Amén Libreando Un espacio Pensado para fomentar La lectura Conocerte mejor Transformar Aclarar tus creencias Acciones Emociones Y actitudes Desde un punto de vista Autocrítico Conducido Por Ivonne Barrera Y Eric Domínguez Acompáñanos Cada lunes A partir de las 4 de la tarde Por Proyecto Radio MX Con sentido social Si tienes alma de investigador Eres padre Tutor o estudiante Manabú Con Yuriko Sensei Es para ti Programa diseñado Para hacer tu vida Más fácil En las labores escolares Escúchanos todos los jueves De 3 a 4 de la tarde En Proyecto Radio MX Manabú Porque nunca dejamos de aprender Te invitamos a que escuches Al licenciado Lucio Castillo En su programa Vámonos Derecho En el que diversos especialistas Abordarán temas de interés Para que vivas Y convivas mejor Todos los miércoles De 4 a 5 de la tarde ¡Qué buen servicio! Por supuesto En Proyecto Radio MX Punto com La radio con sentido social Hola amigos Somos sus maestros de confianza Anaí Cruz Y Jorge Chávez Te invitamos a escuchar Alap en la radio Centro Psicopedagógico Aprendizaje Lúdico Activando el Pensamiento Un espacio para jóvenes Papás Maestros que buscan Una mejora continua En su vida Te esperamos Todos los jueves De 4 a 5 de la tarde Por la mejor estación Proyecto Radio MX Con sentido social Ante Sala Ante Sala El programa para enaltecer Todos tus proyectos Te invitamos a escucharnos Todos los martes En punto de las 9 de la noche Conducido por Ariadna Vásquez Y Jimena Riverol Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social Héroes anónimos Héroes anónimos Con Diana Marta Calleja Y Guillermo Salceda Todos los miércoles 7 de la noche ¿Cómo reconocer a las personas que hacen posible que las cosas sucedan? Te recuerdo acompáñanos miércoles 7 de la noche Por Proyecto Radio MX Con sentido social En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía WhatsApp Al 55 65-64-18-82-80 Con tu nombre y lugar de donde nos escuchas Recuerda 55-64-18-82-80 Ahora te toca hablar a ti Listos Bueno ya estamos de regreso Muy buenas tardes Estamos en nuestro programa Nueva Vida Donde Cristo Jesús está cambiando Vidas Bueno antes de irnos Mi hermana Esmeralda López Un saludo Mi hermana Esme La esposa de mi hermano Oscar Y también aprovecho Mandarle un saludo Y un beso a mi esposa Amén Que Dios te bendiga Hermosa Que Dios te bendiga Y te mando un beso Se lo prometí Amén 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 Bueno Vamos a pasar esta historia Hablando de la condenación Así es En la Biblia de una historia Está fascinante esto Porque lo encontramos en Juan 8 del 1 al 11 Amén No lo voy a leer todo Pero lo voy a De alguna manera Lo voy a describir Cuando está Jesucristo Y aquí hay unos hombres Que encuentran una mujer Que la encuentran en adulterio Y se dice que Estos hombres No sé si la estaban cazando Como de repente Hay cazacristianos en la iglesia Que la están cazando La encuentran Y dicen que la llevan Ante la presencia de Jesús Y lo que me Lo que dice En la Biblia Voy a hacerlo gráfico Dice que Jesús está Está en la arena Y está como escribiendo algo Como si estuviera No sé Algo en la arena Pero Jesús ya sabía Que venían estos hombres Entonces cuando le dicen Jesús Maestro Mira Encontramos a esta mujer En adulterio Que es lo que dice la ley Y Jesús seguía escribiendo Hacía algo en la arena No sé Que estaba haciendo Jesús Pero Jesús ya sabía La intención de ellos Amén Entonces cuando le vuelven A decir a Jesús Maestro La ley dice Que la tenemos que apedrear Que la tenemos que Que condenar Y dice Jesús Sabiamente Jesús se levanta Y como que les dice Desde abajo Perdón Les dice Ok Si la ley dice esto El que esté libre de pecado Que le arroje la primera piedra Adelante Y sabiamente le dice El que esté libre de pecado Amén Que le arroje la primera piedra La Biblia dice No hay uno solo bueno Amén Ninguno de los que estamos aquí Somos buenos Y no lo libramos del pecado Todos somos pecadores Todos por natural Somos pecadores Pero aquí lo interesante De la historia Es Obviamente Nadie aventó Ninguna piedra Y el que tenía la mano O prácticamente La piedra lista Pues se la tuvo Que era aventado solo O aventársela Entre ellos ¿Por qué? Porque todos éramos pecadores Todos de alguna manera Fallamos Entonces Pero aquí lo fascinante Es esto Cuando se van todos Los hombres Se van toda la gente Y Jesús Le dice a la mujer La incorpora Le ayuda Y le dice Mujer ¿Dónde están Los que te condenan? ¿Dónde están? Ella dijo No sé No están No están Se fueron Nadie te condena Ni yo te condeno Entonces Esta historia Lo que nos dice Hermano Cristiano No cristiano Gente que está escuchando Dios no nos condena Entonces ¿Quiénes somos nosotros? Para condenar a una persona Lo que te decía Cuando estamos evangelizando No condenemos a la gente No Amémosla Y invitémosla Sí Pero si el mismo Señor Jesucristo No condenó A esta mujer Y que estaba equivocada Sí Y por eso al final Le dice Ve Y no peques más Ya no lo hagas Ya no lo vuelvas a hacer ¿Por qué? Porque no es bueno para ti Yo me imagino El rostro de Jesús Ahí con amor Con misericordia Decirle Ok Yo no tengo problema Yo no te condeno Yo no te estoy culpando Nadie te está haciendo nada Solamente ve Vete tranquila Los que te querían Hacer daño Ya se fueron Ahora ve No lo vuelvas a hacer Y aquí hay Aquí hay dos historias Aquí Unos Los hombres que Buscan condenar a la gente Lo que te decía Los cazafantasmas En las iglesias Que están nada más Viendo ahí Que está haciendo El hermano La hermana Que si el pastor Trae la Es que hoy no combinó La corbata del pastor Es que La familia del pastor No, están viendo ahí Cazando cristianos Y en cuanto ven algo Ah, mira Él Así es Y qué interesante será Que escucharan este versículo ¿No? Ok Si tú eres mejor que él Arrójale la primera piedra Obviamente no lo van a hacer ¿Sí? Entonces veamos por un lado La gente que busca El error Busca la falla De los demás Y busca condenarlos Juzgarlos Criticarlos Y por otro lado Cómo podemos ver El amor y la misericordia De Dios Diciéndole Aún seas pecador Aún te hayas equivocado Yo no te condeno Yo no te culpo Simplemente Haz un esfuerzo Ve, no lo vuelvas a hacer ¿Por qué? Porque vas a traer problemas A tu vida Y lo que nos dice aquí Jesucristo es Ya no lo hagas Este problema Este pecado Esto que traes Ya no lo hagas ¿Por qué? Independientemente de que vengan Otra vez a traerte A Querétaro A pedrear Simplemente por nuestra vida Por nuestra espiritualidad Por nuestra salvación Ya no lo hagamos Sé que Muchos batallamos En ciertas áreas Yo lo sé Que allá es donde batallamos Y es nuestra piedra Y es nuestra piedra de tropiezo Así es Es lo que Tropezamos con la misma piedra Varias veces Sí, yo lo sé Pero esto Grábatelo No lo hagas Por el bien tuyo De tu familia Ve la manera de no hacerlo Como dicen por ahí En los trabajos Es un área de oportunidad Bueno Trabaja en esa área De oportunidad ¿Para qué? Para que no perdamos La salvación De alguna forma Y sobre todo Aquí entra otro punto La condenación Cuando una persona Hace algo Se equivocó Una falla Y se siente mirado Y señalado Tú te sientes En lo peor Y lo voy a decir Más gráfico Cuando yo regresé Hermano A Azcapotzalco Amén De Catepec Cuando regresamos De Catepec Fue algo tremendo Fue algo muy duro ¿Por qué? Porque Imagínate lo que es Redirección Los que saben Del compañerismo Saben lo que es Redirección Es algo Es muy fuerte Es muy duro No Es difícil Es difícil Y tú estás Escuchando el sermón Sientes que el sermón Es para ti Y algunos Sí Hacían directos Te sientes condenado Juzgado Porque dices Ay esto lo predicó Por mí Y encima de eso Sientes a dos Tres que te están mirando Y te están diciendo Ya ves Pecador Ya ves Este Perdedor Fracasado ¿Sabes cuántas veces Me entró a mi cabeza Esa palabra Perdedor Fracasado Y yo me tenía que estar En mi silla Y aguantar Y yo dije Tengo que aguantar Y bendito Dios Que ahí estuvimos Mi esposa Mis hijos Y yo Aguantamos ahí En la iglesia Soportamos Miradas Este Habladas Situaciones Y es más Te puedo asegurar Hermano Que a lo mejor Ni hablaban de nosotros Pero pensábamos Pero era tal La condenación Que como te veían Decían Están hablando de mí A lo mejor Ni nos pelaban Pero tú decías Híjole Tan mal me siento Que están hablando de mí Entonces A lo que quiero llegar Cuando tú te sientas Tan mal Por una falla Un error Y te sientas El más miserable El más perdedor El más fracasado Hay alguien Que se llama Jesucristo Que te levanta Y te dice Yo no te condeno Nadie te condena Sigue adelante ¿Por qué? Porque hay un destino Para ti Hermano Tremendo Aquí podemos ver Como comentaba El pastor Miguel Esas dos partes Los que condenan Y la misericordia de Dios Pero Las personas Que no conocen de Cristo En esta tarde Me van a decir Pastor entonces ¿Cómo evito la condenación? Y la respuesta La tiene la palabra de Dios En Hechos 3 19 al 20 Aquellos que no conocen Estos para los que no conocen De Cristo Hechos 3 19 al 20 Así que arrepentíos Y convertíos Para que sean borrados Vuestros pecados Para que vengan De la presencia Del Señor Tiempos de refrigerio Esos tiempos de refrigerio Persona que me escuchas Es tiempos de descanso A tu alma Y Él envía a Jesucristo Que os fue anunciado Tal vez si tú no conoces De Cristo en esta noche Te sientes avergonzado Sientes que le has fallado A alguien A tu padre A tu madre A tus hermanos A tu abuela A tus hermanos A tu pareja Dice la palabra Arrepentíos Y convertíos ¿Qué significa eso? Es arrepiéntete Y ven a mí Dice Jesús Porque como decíamos ahorita Esa historia De la pecadora De la mujer Que encontraron En adulterio Esta mujer fue perdonada Pero a ver Persona que me escuchas Y cristianos también hermanos Jesús escudriña La mente y el corazón ¿Qué tuvo que pasar Para que esta mujer Fuera perdonada En ese momento? ¿Qué miró Jesús en ella? ¿Nada más así Por verla hermanos? ¿O porque iba siendo correteada? No hermanos Esta mujer Tuvo que mostrar Arrepentimiento Porque sabía Que había sido encontrada Hallada En fornicación Y Dios no se agrada Del pecado Pero si es amplia Su misericordia Si Decía el pastor Miguel Dios es bueno Pero también Dios es justo Entonces En ese momento Esta mujer Es perdonada Porque Dios Mira Su corazón Mira su arrepentimiento Esta mujer Es sacada Y le dice El Señor Continúa No peques más Para que te vaya bien Pero fíjense Como este mismo versículo De tres Hechos tres Diecinueve Veinte Nos dice Que nos tenemos Que arrepentir Y convertirnos Para que nuestros Pecados sean Borrados De esa manera Persona que me escuchas Que no conoces de Cristo De esa manera Vas a poder evitar La condenación Que viene para aquellos Que por ignorancia No conocen de Cristo Esto es algo fundamental Hermano Persona que me escucha ¿Cómo evito La condenación Entonces de Dios? Pues a través De arrepentirte Para que vivas Esos tiempos De descanso Ahorita en el entretiempo Platicaba con el pastor Miguel Que los dos veníamos ahí Corriendo para llegar aquí Gloria a Dios Y veníamos con mucha sed Otras veces venimos Con nuestras aguas Y ahí se nos olvidó Pero el tiempo de refrigerio Es ese tiempo de descanso Que tu alma tiene Cuando tú vienes a Cristo Y si eres cristiano Y te sientes avergonzado Y culpable Yo te invito a salir De ese estado Porque Cristo Tiene una segunda oportunidad Para ti Al igual que esta mujer Que había sido Hallada en pecado Pero para ello Necesitamos arrepentirnos Necesitamos En ese momento Decir Señor Si fallé Y perdóname Pero Sigo adelante en tu nombre Sigo adelante en tu camino Lo decía el pastor Miguel Él se sintió en un momento dado Avergonzado Culpable Por alguna situación Que vivió Pero que tremendo Que Dios nos da Una segunda oportunidad Dios es misericordioso Y dice que Grandes son sus misericordias Y se renuevan Cada mañana Sin embargo Persona que me escuchas Dios no se agrada Del pecado Y por ello mismo Busca un corazón limpio ¿Cómo vas a evitar la condenación? A partir de venir a Cristo A partir de arrepentirte Y convertirte ¿A qué? Al Señor Jesús A decir Yo quiero seguir a Cristo Nosotros que estamos aquí En algún momento Estábamos en el mundo Y hacíamos cosas del mundo Por ignorancia Y vino la luz A nuestras mentes A nuestros corazones Que es Cristo Jesús Él es la luz Y entonces Nos hace diferentes criaturas Porque aquel que vive en Cristo Nueva criatura Es He aquí Las cosas viejas Pasaron Todas Son hechas Nuevas A partir de ahí Viene un reinicio Dios ya te perdonó Ya lavó tus pecados Con su preciosa sangre Ahora es momento De seguir adelante Evitar la condenación Es justamente Arrepentirte Y llegar a Cristo Seas o no cristiano Y en esta noche Esa historia Que acaba de comentar El pastor Miguel Es Es un Es una torre Es un estandarte Para poder decir Si Tal vez yo fallé Pero me arrepiento Y vengo a Cristo Y salgo de mi estado De vergüenza Y de culpabilidad Salgo de mi estado De sentimiento Apartándome de Dios Porque Dios no Su soberanía General Del Señor No es que nos apartemos De Él Persona que me escuchas Al contrario Es que todos aquellos Que confiesen con su boca Que el Señor Es su único Y suficiente salvador Sean salvos Y esto es fundamental Persona que me escuchas La condenación Es para aquellos Que viven en su pecado Y jamás se arrepintieron Y lo veníamos diciendo Desde el principio Si Nosotros como cristianos Invitamos a la gente A que conozcan a Cristo Primero su amor Y su misericordia Como bien decíamos Claro Y que creen Ya llegando a la iglesia El Señor te va Dando pala Y te va Moldeando Tu carácter Porque trabaja Con tu carácter Pregúntale al Pastor Miguel Aquí estamos los dos Trabaja con tu orgullo Trabaja con tu forma de ser Y te va moldeando Porque Él es el alfarero Y te va construyendo Con sus manos Misericordiosas Y va haciendo de ti Algo diferente Porque aquel que está en Cristo Nueva criatura Es Pastor Miguel Amén Bueno voy a seguir Nada más quiero Dos comentarios más Nuevamente Mi esmana Esme Dice Saber que sin Dios Nada somos Amén Pues Él es el creador Y diseñador De todo lo que ve En nuestros ojos Solo basta con ver En el mar El sol Una flor Una diversidad de flora Y fauna Hay una alabanza Que dice que Él enseñó al mar Que solo hasta Hasta donde puede llegar También Mi hermana Lupita Mendoza De Tacubaya Fuimos elegidos Para llevar su palabra Y mostrar que Dios Nos ama Y su misericordia Es infinita Si nos arrepentimos Dios nos va a mostrar eso Amén Mi hermana Lupita Pero ahorita quiero Que ya casi terminamos Hace unas semanas Lleva una hermana En la iglesia Y nos hablaba De que tiene un hijo Que está preso Amén Y Y por algo que Entre que hizo No hizo No sé Digo Realmente no fue muy Muy clara la plática Pero lo que sí Al final escuché Es que le dio Una condena De Si no me equivoco Veintiocho años Dios mío Y a lo que voy es Lo condenaron Veintiocho años Por algo que Que hizo O no hizo Yo no lo sé Pero cuando una persona Está en la cárcel Y lo condenan A tantos años De prisión Justamente Lo están condenando Por algo que hizo Pero cuando hay gente Que está en la cárcel Y de repente Por su buen comportamiento Por su Por su trabajo Altruista Ayudar y todo Resulta que su condena Ya es menos Es reducida ¿Por qué? Porque hay un cambio En ellos Hay una modificación En su carácter Hay una modificación En su forma de pensar Ya no son igual Entonces A donde quiero llevar Todos hemos cometido Algún error Todos hemos cometido Algún pecado Grande Chiquito No lo sé Todos Y todos tal vez O la mayoría Que estamos aquí Sobre todo Gente De gente Del pueblo de Dios Es Me arrepiento De haber hecho esto O de haber dicho esto Cuando hay un arrepentimiento Genuino Real De alguna manera Esa condenación Es como cuando Al preso Le quitan la condena Ya no vas a estar Veinte años Ya vas a estar Diez o uno O simplemente Ya no Ya no Ya no hay nada En tu expediente Ya Dios borró Todos tus pecados Ya tu expediente Fue totalmente borrado Así como están Estas hojas Están en blanco Ya no hay nada Ya nadie te está condenando Ya nadie te está juzgando Perdón Entonces Por más de que Le quieras buscar Ya no te condeno Dice Dios Aquí no hay nada Y hermano Hermana Así nos hace Dios Yo ya borré todo Yo no te estoy condenando Lamentablemente Nosotros Nuestra mente Ahí entra Ahí juega un papel Muy importante El diablo El diablo Es el que te está diciendo Pecador Pecadora Tú lo hiciste No puedes Tú fuiste La que hiciste Esto Entra el diablo A condenarte Entonces Es tu mente La que te está diciendo Y es tu mente La que empieza A escribir otra vez La historia Ya Jesús La había borrado Tú eres el que empieza Otra vez a escribir Y que es lo que está leyendo Otra vez La misma historia De hace 10, 20, 15, 30, años, 50 No lo sé Pecados borrados Y cuando dice Dios Oye ya los borré ¿Sabes que es lo más maravilloso Carpente? Dice Dios Bueno está bien Vamos a dar la vuelta a la página Otra vez La misericordia de Dios Se va renovando Cada día Todos los días Dios nos puede perdonar Aún Seas el peor de los pecadores La misericordia de Dios Es todos los días Es infinita Es maravillosa Entonces Hermano Si Dios no te condenó Tú no te condenes Y si llega algo a tu mente Que es una condenación Dice la Biblia Que tú le entregues Todos tus pensamientos Cautivos a Dios Que tú vayas ante Dios Dios Tú me perdonaste El diablo me está tirando a engañar Por favor quítame este pensamiento Sácalo de mi vida Borra ese pecado Porque lentamente Tú ya me lo quitaste Y otra vez La página Se vuelve a voltear Es lo que deben hacer Como cristianos Es que esto Gráficamente me salió aquí Hermanos Dios Para Dios Ya borró todo Si no te condenó Dios Que no te condenen El hermano La hermana Tu familiar Que nadie te condene Ni siquiera Dios lo hace Ni quiénes somos nosotros Para condenar a la gente No somos nada Entonces Eso es lo maravilloso de Dios La misericordia es nueva Cada día Hermano Eso es muy importante Lo que comenta el pastor Miguel Los que hemos vivido Su misericordia Como Dios nos ha perdonado Nos ha lavado Con su presión de sangre Los pecados Ha borrado Nuestra pasada vida Y ahora todo es hecho nuevo Y tenemos que también Contemplar lo que es Su justicia Dios es justo También Y a él no le agrada El pecado No lo tolera Sin embargo Persona en esta noche Nosotros lo que queremos hacer Esta charla Esta plática Que queremos tener contigo Persona que no conoces de Cristo Es que tal vez Tú digas Yo no me acerco a Dios Porque yo soy pecador Tal vez yo no me acerco a Dios Porque Yo verdaderamente Si he matado He hecho cosas atroces Y no me acerco a Dios Por esto Déjame decirte En esta noche Que si tú te arrepientes En esta noche Dios te puede perdonar Así como perdonó Aquella mujer de la historia Que leímos Había dos ladrones Que estaban crucificados Al lado de Cristo Uno estaba arremetiendo Contra Jesús Y le decía Si eres el hijo de Dios ¿Por qué no te bajas De esa cruz Y nos bajas a nosotros? Y otro le dice A Jesús El que estaba al otro lado Le comentó Y le dijo Castigo merecemos nosotros Porque nosotros Si merecemos este suplicio Pero este hombre santo es Este hombre no merece El suplicio Que nosotros si merecemos Y le voltea Y le dice Y ve a Jesús Y le dice Señor Acuérdate de mí Cuando hayas llegado Al paraíso Y Jesús voltea Y le dice En verdad te digo Que hoy estarás conmigo En el paraíso ¿Qué hizo este hombre? Para robarse el cielo Persona que me escuchas ¿Qué tuvo que hacer? Primero Primero reconoció A Jesús En su vida Lo que hacemos Todo cristiano Reconocemos a Jesús Y entonces Hubo un arrepentimiento Porque dijo Nosotros si merecemos Este suplicio Este hombre no Este hombre es santo Ahí están los dos pasos Persona que me escuchas Tal vez tú te sientes Culpado Te sientes avergonzado Y estás en esa cápsula Y lejos de Dios Y estás apartadísimo De Dios Y en esta noche El Señor te dice Ey Solamente reconoceme Como tu único Y suficiente Salvador Arrepiéntete Y ven a mí ¿Eres cristiano? ¿Estás apartado de la iglesia? Como decía el pastor Miguel Hace rato Nos apartamos de la iglesia Dejamos de orar Dejamos de leer la Biblia Dejamos de congregarnos Y no dejéis de congregaros Como muchos tienen por costumbre Hoy en día Que tremendo Que se está viviendo esto ¿Cuánta gente Está tomando malas decisiones? Porque justamente No vivimos Del temor de Jehová Del Rey de los ejércitos Pero en esta noche Dios quiere que te restaures Tu relación Con Él Regresa a Cristo Si me estás escuchando En cualquier país En cualquier parte del mundo En esta noche En estas plataformas De Radio Proyecto MX Yo te puedo decir En esta noche Que vengas a Cristo Solamente arrepiéntete Y el Señor te va a decir En verdad Tus pecados Te son perdonados Como se lo dijo A esta mujer Como le dijo a este hombre Que estaba crucificado A un lado de Él En verdad Hoy estarás conmigo En el paraíso Que tremendo Que Dios pueda ver eso en ti Ese arrepentimiento Esa situación De regresar Y decir Señor aquí estoy Perdóname Y regresar a Él De una manera poderosa Él no te está condenando Él te quiere perdonar Porque Él es amplio misericordia Entonces ¿Qué tenemos que hacer Para estar limpios? Un corazón Arrepentido y sincero Dice la Biblia en Salmos Un corazón humillado Y contrito Tú no rechazarás Y ahí está esta mujer Y este hombre en la cruz Un corazón humillado Y contrito Tú no rechazarás Para finalizar Pastor Miguel Judas Cuando entregó al maestro Se fue con sus monedas Tremendo Así es Y al poco tiempo Se colgó Así es ¿Por qué se colgó Judas? ¿Sindió tal condenación? Le dijo Yo no sé ¿Qué habrá pasado En la cabeza de Judas? ¿Qué habrá sentido él? Yo quiero imaginarme Quiero pensar Por el hecho Que se sintió tan mal Tan condenado De haber entregado Al maestro Al maestro Al rey de reyes Y se colgó Se quitó la vida Tú que me estás escuchando No sé si eres cristiano O no eres cristiano No sé No sé en qué parte Del mundo estés En México No sé Lo que sí te puedo decir Es Cuando Si tú hiciste algún hecho Tal vez ahorita tú hiciste Posiblemente cometiste un crimen Posiblemente hiciste algo Reprobable Posiblemente hiciste algo Que te mereces hasta la cárcel Yo no lo sé No sé No te conozco Lo que te puedo decir Es que hay un momento Para que te puedas arrepentir De eso que has hecho Amén Que lo hagas de corazón Amén Y que le pidas a Dios Dios Perdóname Así es Amén Me equivoqué Discúlpame Y dame una oportunidad Amén Y para que tu vida siga Así es Lamentablemente Judas Ya no puedo seguir Es correcto Judas ya no vio más allá Y lo triste es que jugas A uno de los doce Uno de los escogidos Tu hermano, hermana Cristiano Tú eres uno de los escogidos Amén Dios te escogió Dios te sacó De lo vil Menospreciado Para que tú Tu vida impactara Para que tu testimonio impactara Para que tú llegaras Lejos Así es Amén Pero cuando cometes algún error Alguna falla Está la condenación Entra un poco el orgullo Y dices No voy a pedir perdón No me voy a acercar Dios Por el amor de Dios Te puedo decir Por tu vida Deja a un lado Deja a un lado tu orgullo Pide perdón A que tengas que pedir perdón Primeramente a Dios Si tienes que ir a ver a la persona Ve a la persona Dile disculpame Me equivoqué Y tú ya no condenes a la gente No culpes a la gente Así es Amén Judas ya no tuvo oportunidad Pero tú y yo Tenemos una oportunidad De alguna manera De seguir viviendo Aunque tengamos fallas Errores Tenemos la oportunidad De sentir esa culpa Pero se la entregamos a Dios Y nos vamos libres Cuando nos levantemos De la presencia de Él Correcto Gracias Dios los bendiga Buenas tardes Y para terminar Mi hermano Oscar Muchas gracias Así es Amén Que tremendo Y si en esta noche Dios habló a tu corazón Reflexión ahí en tu lugar Haz una oración a Dios Y regresa a Cristo Restaura tu relación con Dios Y si no eres cristiano Yo te invito A que hagas una oración de fe Y te acerques a los pies de Cristo Y busques del Señor Amén Que Dios los bendiga Que Dios los acompañe Que Dios los guarde Estamos Nos vemos el próximo jueves A las 7 de la noche No te pierdas tu programa favorito Nueva Vida Aquí en Radio Proyecto MX Con sentido social Dios los bendiga Y nos vemos la próxima semana Hasta luego hermanos Dios los bendiga Muchas gracias Gracias por escucharnos En tu programa Nueva Vida Te esperamos el próximo jueves A las 7 de la noche Con nuevos temas Y grandes invitados Aquí en tu estación Proyecto Radio MX Con sentido social Síguenos en nuestro canal De YouTube Y se hace Nueva Vida CDMX Hasta pronto Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Imagina un continente Donde aún pueden sentir El latir de un bosque Y un desierto Donde cada especie Fue ocupando un lugar Que los hombres tratan Con respeto Si te acercas a esos hombres Que sustentan un poder Que trasciende lo que conocemos Con permiso y dando gracias Nos bendicen al nacer Invocando un guía Elegido entre sus ancestros Saben que aquí No escuchamos y ando Nuestra raíz Se ha desenterrado Nuestra favor Caminar descalzo No hay solución Por los siglos de los siglos Les tratamos de inculcar creencias Que a nosotros nunca nos sirvieron Si por un momento recordáramos Como vivían Tragaría al cielo Tanto exceso de soberbia Reza por mí Y por mis hermanos Seguida así No podrán salvarlos No es fácil ser De los que han fallado Reconocer Que nos equivocamos Saben que aquí No escuchamos llantos Nuestra raíz Se ha desenterrado Nuestra favor Caminar descalzo No hay solución Si por un momento Escucháramos lo que nos dice Quizás aún podríamos Reconocer Nuestra raíz Reza por mí Y por mis hermanos Seguida así No podrán salvarnos No es fácil ser De los que han fallado Reconocer Que nos equivocamos Saben que aquí No escuchamos llantos Nuestra raíz Se ha desenterrado Nuestra favor Caminar descalzo No hay solución Imagina un continente Donde aún pueden sentir Porque todos siempre Están descalzos Estás pensando Cómo enfrentar Cómo enfrentar La situación Son muchos años Para perder Hoy el control El control No muevas vida Atrévete a confiar La reconquista Es tu gran oportunidad Que entierra el hacha Y empunda el puñal Largo el camino Siente el valor De la fragilidad Por lo que ha Sufrido Llegado al mundo